... Muy buenos días, 8 en punto, de la mañana, hoy es viernes 28 ya del mes de septiembre, se acaba el mes y seguimos en otoño, hoy va a seguir lloviendo, de hecho, a esta hora de la mañana llueve de nuevo sobre nuestra capital. Nada que ver va a tener el día de hoy con lo que fue la jornada de ayer, casi 100 litros se recogieron hasta las 3 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, mejor dicho, en Cádiz, capital, con muchos problemas que hubo de inundaciones, de sótanos, de garajes y de muchas calles y con muchas salidas también de los bomberos. Fue la capital de Andalucía donde más llovió durante todo el día de ayer. Hoy se mantiene activada y al menos así va a ser hasta las 12 de la mañana la alerta amarilla en Cádiz, capital, por lluvias persistentes e incluso moderadas que podrían acumular hasta 20 litros en una hora. Así que, si tienen que salir a la calle, lo van a hacer o están ya a punto de hacerlo, el paraguas siempre a mano porque en este momento, como digo, llueve de forma leve, pero sigue lloviendo. Comenzamos este tiempo de radio y televisión en puertas del fin de semana, San Viernes, como se dice habitualmente, en el que vamos a decir adiós a este septiembre, a este mes de septiembre, entrando directamente ya en los últimos tres meses, en el último trimestre de este año 2012. Hoy se clausura, concretamente, la Asamblea de Municipios y Regiones de Europa. Ayer y durante una buena parte de tiempo, durante varias, un par de horas concretamente, Vivian Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea, se reunía en el Oratorio de San Felipe Neri con un grupo de ciudadanos representantes de distintos colectivos que trasladaron y trasladaban preguntas, inquietudes, cuestiones, en definitiva, a uno de los máximos representantes a nivel europeo dentro de esta Asamblea que se celebra en nuestra capital desde el pasado jueves, desde ayer, concretamente, desde el miércoles, perdón, y que termina en el día de hoy. También distintas cuestiones, muchas de profundidad, algo que caracteriza, o al menos el denominador común de las muchas cuestiones, también de las muchas preguntas que se plantearon a Vivian Reding, eran pues inquietudes y, sobre todo, soluciones a medio, a corto plazo, a nivel europeo para estos colectivos. Desde el punto de vista empresarial, social, familiar, etc., Vivian Reding fue contestando una a una a todas y cuantas cuestiones se les fue planteando por parte de los ciudadanos, de estos representantes, de los distintos colectivos. Hay una frase que recoge hoy en portada el diario de Cádiz y que pronunció Vivian Reding en el día de ayer. Se le preguntó en varias ocasiones o, al menos, se le hizo alusión a la situación creada por la profunda crisis económica que vive Europa y también salió a relucir el tema de los bancos. Bueno, pues Vivian Reding fue tajante, como se suele decir, lo pudo decir más alto, pero no más claro. Los bancos han estado actuando como casinos, como lo están oyendo. Todo una vicepresidenta de la Comisión Europea Vivian Reding que dijo esta frase, que es bastante significativa y que da a entender, o al menos refleja, lo que los bancos han estado haciendo durante tantos años, durante tanto tiempo, aquí en nuestro país. En el resto de Europa, pues puede que también, pero aquí en España han hecho lo que han querido y, sin ser los principales causantes de la crisis, se han encargado durante tiempo de alentar y avivar el fuego de toda esta situación que estamos viviendo. Hoy, por tanto, jornada de clausura de esta importante cita del municipalismo y también de las regiones de Europa que, con motivo del 12, tiene lugar en nuestra capital. Y también anoche tenía lugar otra reunión importante en nuestra ciudad, eran las elecciones para el comité local del Partido Socialista. Y la margarita se desojó, se desojó esa margarita que durante tanto tiempo, tantos meses, ha estado con esos vaivenes, eso se trae y lleva dentro del PSOE a nivel local, totalmente desmembrado, roto, sin rumbo y con tensiones en algunos momentos y que finalizaron en el día de ayer. Francisco González, Fran González, va a ser el hombre, es el nuevo secretario general local del partido en nuestra capital. Obtuvo el 46% de los votos. No es una cantidad significativa, no alcanzó el 50%, pero sí hay que tener en cuenta que del 46, 46,2% de esos votos obtenidos superó en 52 votos a Marta Meléndez, la otra candidatura que se presentaba a estas comicios, a estas elecciones o a esta remodelación del PSOE a nivel local. Esta nueva ejecutiva local que lidera desde ya, Fran González, y que según él mismo va a integrar a todas las candidaturas, fueron hasta cuatro las que se presentaron a estos comicios. Y pretende cerrar, pretende ya cerrar la profunda herida, sangrante herida abierta desde hace mucho tiempo, muchos meses en el PSOE a nivel local. Un PSOE, el gaditano, que ha protagonizado pues algunos momentos realmente para ellos mismos y para el resto de la ciudadanía bastante desagradables y lamentables. Y un PSOE, una familia del socialismo gaditano que se ha preocupado durante mucho tiempo o algunos, estos últimos meses, a algunos de sus miembros mucho más por los intereses a nivel personal y de poder que por realmente reagruparse e iniciar un nuevo camino de un rumbo totalmente perdido y que ahora Fran González intenta aglutinar y recuperar de cara a un futuro más o menos inmediato. Muchos se van a quedar por el camino, algunos de los que se han quedado por el camino ya, algunos de esos son todo el mundo, los conocen sus nombres, los que han protagonizado esos momentos en los que el poder, la lucha por el poder, era lo único que les preocupaba al margen de cualquier cuestión o de cualquier cuestión de intereses del propio partido. Y mañana, bueno, hoy hay consejo de ministros. Como cada viernes, ayer hubo uno especial en el que se presentó el proyecto de los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Y mañana, sábado, comienza el trámite parlamentario de estos presupuestos. También mañana, por cierto, hay convocada una concentración de esa plataforma Movimiento 25S que desde el pasado martes vienen protagonizando en torno a la Carrera de San Jerónimo, donde se encuentra el Palacio de las Cortes y la Plaza de Neptuno, muy cercana también a esta popular calle del centro de Madrid. Distintas manifestaciones, incluso enfrentamientos con la Policía Nacional, con las fuerzas antidisturbios que han propiciado, a su vez, ríos y ríos de tinta y comentarios en torno a lo que la oposición califica como una actuación desmedida por parte de las fuerzas de orden público y el resto de la ciudadanía considera que nada más que se ha tratado de mantener el orden público y, por supuesto, garantizar el derecho constitucional recogido, por cierto, en la ley de que, mientras que se encuentran en pleno las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, nadie se puede manifestar delante del Palacio de esa calle madrileña. Esos presupuestos generales del Estado sobre los que hoy se hacen eco absolutamente todos los medios de comunicación y todos los periódicos lo van a comprobar dentro de un instante. Son presupuestos total y absolutamente austeros y pensando y mirando a la crisis. Con un único objetivo, ya lo decía ayer el señor De Guindos, ministro de Economía y también el señor Montoro, el de Hacienda, y también lo ratificaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santa María. Presupuestos que tienen el objetivo de cumplir con el déficit. No podemos seguir ni un año más, ni un mes más y ni una semana más pagando los altísimos intereses de la deuda que tiene contraída el Estado español. Para que se hagan una leve idea, porque son números y muchas cifras y eso siempre es farragoso a través de la radio, de un medio audiovisual, se hagan una leve idea, la subida del IVA aplicada desde el día 1 de este mes de septiembre que se acaba, se va a tragar literalmente lo que hay que pagar por los intereses de la crisis. Da escalofríos, nada más pensarlo. 38.000 millones de euros. Ese dinero, esa cantidad de dinero, es una cantidad que se detrae, se quita. Hay que quitar de los presupuestos y por tanto hay que sacar de alguna parte porque ese dinero sirve para pagar la deuda, para pagar los intereses del dinero que nos han estado dejando durante tanto tiempo y que muchos se han encargado de dilapidar, dejándonos esta caja tan vacía que hay que intentar por todos los medios que si bien entre poco o al menos que no salga lo poquito que va quedando. Muchas cuestiones destacan. La primera de ellas, a partir del día 1 de enero, las pensiones suben un 1%. Para ello, el Gobierno ha tenido que romper la llamada hucha de las pensiones y sacando de ahí en torno a 3.000 millones de euros que son necesarios para atender esta cobertura social. Tampoco van a ser tocados y se contemplan en los presupuestos que se mantienen las prestaciones por desempleo. Y los empleados públicos tienen una de cal y otra de arena. ¿Cuál es la de arena? Pues que sus sueldos, sus salarios, la de los funcionarios, se verán congelados por tercer año consecutivo. La de cal, que se recupera la paga extraordinaria de Navidad de cara ya al próximo año. En otro tipo de partidas contemplan muchas medidas, nuevas leyes que el Gobierno va a poner en marcha, encaminadas a la potenciación de la industria y la creación de riqueza y también de empleo. Se le va a echar un cable al sector del automóvil, pues subencionando con 2.000 euros a todo aquel que entregue un vehículo con más de 10 años y compre, adquiera otro de los llamados de energías renovables, eléctricos o, por supuesto, con baja emisión de CO2 a la atmósfera. Desaparece a partir del día 1 de enero la ayuda y la subvención por la compra de la primera vivienda, de una nueva vivienda y las inversiones en los distintos ministerios, bueno, pues excepto el de justicia, que es el que menos se ha tocado, se intenta y se va a intentar y se plantea los presupuestos el modernizar y agilizar aún más el sistema judicial en nuestro país, grandes recortes en todos los ministerios con una media de entre el 9 y el 11 por ciento. El que más lo va a notar, el de fomento, con unos recortes y una desinversión, poco gasto público en este sentido, porque no hay dinero, bastante importante, rozando casi el 50 por ciento. En fin, que son unos presupuestos total y absolutamente anticrisis, como digo, como dije al principio, con el único objetivo, el común de cumplir con ese déficit marcado para el próximo año del 4,5 por ciento. Por ejemplo, por cierto, que ya ha habido, pues desde distintos estamentos europeos, desde Bruselas, han alabado de forma bastante importante las medidas y estos presupuestos que España, que nuestro país, tiene para este año, que está casi casi ya llamando a la puerta y a la vuelta de la esquina. Y en esta época de crisis surgen, pues, cosas, hechos que se multiplican prácticamente por toda la geografía provincial, encaminados a, bueno, más necesitados. Es el caso de Sanlúcar de Barrameda. Fíjense qué cosa más curiosa. La hermandad, hay una hermandad en Sanlúcar, la conocida como la del consuelo, que en colaboración con el ayuntamiento sanluqueño, organiza para mañana, sábado, el guiso, el guiso más grande del mundo. Un guiso de fideos con langostinos. A esta hora de la mañana suena un poquito extraño, pero eso se va a hacer mañana. Se pretenden sacar 1.500 raciones y los beneficios que se obtengan de ese guiso van a ir destinados a recaudar alimentos, que no dinero, alimentos, ya directamente para Cáritas Interparroquial. En concreto, bueno, pues, se trata de establecer esta tercera convivencia del récord del mundo gastronómico y la persona que quiera degustar el guiso y colaborar mañana, sábado, en Sanlúcar y degustar ese riquísimo plato de fideos con langostinos, tan solo tiene que entregar a cambio de un plato, totalmente simbólico, un kilo o un litro de alimentos. Da igual. Con ese simple hecho, esos alimentos, que ya no es dinero, hablamos de comida material, va a ir destinado a Cáritas para atenderle las múltiples necesidades que tienen muchísimos aditanos y cuya idea ha partido de esta hermandad en Sanlúcar de Barrameda. El guiso más grande del mundo, mañana, sábado, en Sanlúcar. Si a alguien le apetece y tiene, bueno, pues, ganas de colaborar con esta idea, pues mañana a Sanlúcar no va a tener ningún tipo de pérdida y colaboraremos con Cáritas Parroquial. Ideas que surgen con motivo de la crisis. Las ocho de la mañana, trece minutos, buenos días en Onda Cádiz, radio y televisión, en este San Viernes 28 de septiembre. Y el cordial saludo en nombre de Jaime Espinosa en el control de cámaras, sonido y realización. Y delante del micrófono, Guillermo Río. Les recuerdo que está lloviendo a esta hora de la mañana, que lo va a seguir haciendo durante todo el día y que está activada la alerta amarilla por lluvias persistentes. Comenzamos y lo hacemos, como es habitual, repasando los titulares que hoy recoge la prensa diaria. Diario de Cádiz, que dice, el Gobierno rompe la hucha para pagar las pensiones. Los intereses de la deuda se van a 38.000 millones de euros y se comen toda la subida del IVA. El gasto del Estado sube hasta un 5,6% y llega hasta los 169.700 millones y el de los ministerios cae el 9%. El Estado se queda con el 20% de los premios de la lotería, de más de 2.500 euros. Ya más vale no acertar la lotería. Si a usted le toca un premio de 2.500 euros, que sepa que 500 euros se van directamente a Hacienda. Cotizaciones sociales, la rebaja anunciada para compensar a las empresas por la subida del IVA no se va a llevar a cabo. Y ayuda ecológica, 2.000 euros de prima para la compra de los llamados coches verdes. Coches es lo que se ven en la portada y la fotografía del diario de Cádiz, pero casi casi con vocación de submarino. Vehículos atrapados bajo el agua en distintos garajes de nuestra capital con motivo de las trombas de agua que cayeron ayer sobre Cádiz. Un coche intenta salir del garaje subterráneo de la Plaza de Madrid que volvió a inundarse por las lluvias. Por cierto, que los alrededores del Estadio Ramón de Carranza, en la zona conocida como La Laguna, por algo se llama así, se pudo ver ayer hasta una moto acuática, una moto de agua circulando por ahí. Las primeras lluvias de otoño, dice el diario de Cádiz, vuelven a provocar inundaciones. Veredicto del crimen del funcionario de la isla, culpable, el jurado popular estima por unanimidad que se trata de un asesinato sin atenuantes. Fran González, elegido nuevo secretario del PSOE de Cádiz. Y Sanz nombrará a José Loaiza nuevo vicepresidente del Partido Popular en Cádiz, que celebra este próximo domingo su congreso provincial. En la portada del diario La Gaceta, ciudadanos y empresas pagarán vía impuestos más de 4.000 millones más en 2013. El pago de los intereses de la deuda se come literalmente los ingresos derivados de la subida del IVA. Los ministerios recortan sus gastos en casi 4.000 millones y los premios de la lotería superiores a 2.500 euros tendrán un gravamen del 20%. El gobierno va a recurrir, dice la Gaceta en portada, ante el Tribunal Constitucional, el referéndum de más que continúa adelante con esas ideas con las que se está encontrando cada vez cada día más con más gente en contra. En la portada del diario La Razón se puede leer deber cumplido y aparece el rostro pensativo de la vicepresidenta del gobierno. Bruselas elogia el ambicioso plan de reformas anunciado por el gobierno español y la vicepresidenta presenta unos presupuestos austeros en tiempo de crisis y para salir de la crisis. Un 1% sube las pensiones, 20% se van a grabar los premios de lotería a partir de 2.500 euros, 9.000 millones más que en el anterior ejercicio se van a destinar al pago de los intereses de la deuda. El 63% de estos presupuestos se dedica al gasto social y 20% menos en subvenciones a sindicatos, empresarios y partidos políticos. En la portada del diario El Mundo titula Al filo de lo imposible. El gobierno presenta unos presupuestos con incrementos en la recaudación de IRPF e IVA, paese a seguir la recepción y la caída del empleo y el consumo. Revaloriza y sube las pensiones, impone un gravamen a la lotería y subvenciona los coches verdes. De Guindos anuncia 43 medidas para relanzar la economía. También en la portada del Mundo habla de Santa María que dice que el gobierno usará todos los instrumentos para impedir la consulta soberanista de más. El fiscal pide que Interior reponga a las policías que investigaron el caso Interglai y la policía también deja en evidencia a su director. El 25S no hubo ataque al Congreso. Y por último en la portada del diario El País también habla de los presupuestos. El pago de intereses de la deuda se come todos los recortes de gasto. La Seguridad Social utilizará por primera vez el fondo de reserva para pagar las pensiones que suben el 1%. El Estado grabará con el 20% los premios de loterías superiores a 2.500 euros. Una fotografía de portada en la que aparece Su Majestad el Rey y Artur Mas tras la votación en el Parlamento catalán durante una visita a la nueva terminal del puerto de Barcelona. Mientras que Artur Mas se ríe, les pido que se fijan en la portada del diario El País, el rostro de Su Majestad el Rey, totalmente serio y mirando hacia otro lado. La audiencia rechaza imputar delitos contra el Estado a los detenidos del 25S y el Parlamento catalán da luz verde a la consulta soberanista. Son algunos de los temas que recogen en portada los distintos periódicos que van a encontrar hoy en el kiosco que como cada día complementamos con la previsión del tiempo. En 2012 celebraremos el 200 aniversario de la primera Constitución Española aprobada en Cádiz. Una Constitución que supuso un antes y un después en nuestro país y en Iberoamérica. En 2012 seremos sede de importantes eventos políticos, culturales, académicos y sociales. Cádiz 2012, el sueño de todo un país. Ayuntamiento de Cádiz. Hoy tendremos cielos nubosos o muy nubosos con chubascos moderados. En cuanto a temperaturas, San Rota va a marcar los valores extremos, con una máxima de 23 y una mínima que han tenido esta madrugada de 17 grados. Los vientos serán del sur moderados en el litoral atlántico. En la provincia se anuncian precipitaciones localmente fuertes que pueden ir acompañadas de tormentas y que además podrían ser muy fuertes y persistentes en Grazalema y en el campo de Gibraltar. Temperaturas en cambio, soy ligero ascenso, estarán entre los 24 grados de máxima en Jerez y los 14 de mínima que han tenido en Olvera. Vientos del oeste moderados en el estrecho y flojos de dirección variable con predominio de componente este en el interior. En Andalucía se persistirán las precipitaciones generalizadas con chubascos moderados localmente fuertes que pueden ir acompañados de tormentas y que además podrían ser muy fuertes y persistentes en el interior de Málaga y de Córdoba. Las temperaturas sin cambios o el ligero descenso en la parte oriental y sin cambio o el ligero ascenso en la parte occidental estarán entre los 26 grados de máxima en Huelva y los 11 grados de mínima que han tenido esta madrugada en Jaén. Los vientos serán de componentes sur moderados en el litoral atlántico, del este moderados rolando al oeste durante la tarde en el Mediterráneo y de flojos de dirección variable con predominio del poniente en el interior. La temperatura máxima prevista para hoy en Cádiz es de 22 grados, en este momento continúa lloviendo y les recuerdo que hasta las 12 continúa activada la alerta amarilla y a continuación las tablas de oleajes y mareas. Cádiz, sede de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. Los principales líderes iberoamericanos y europeos se dan cita en nuestra ciudad coincidiendo con la conmemoración de los 200 años de la Constitución de 1812. Siéntete orgulloso de tu ciudad. Cádiz 2012, el sueño de todo un país. Ayuntamiento de Cádiz. Ocho de la mañana, casi ya 22 minutos. Repasamos ahora, como es habitual también cada día, algunos de los temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas. Ayer, y como les comentábamos al principio, un acto novedoso e importante, el que protagonizó la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, con distintos representantes de colectivos de nuestra ciudad. El Oratorio de San Felipe Neri ha acogido esta mañana a una novedosa iniciativa de la Comisión Europea, el debate ciudadano sobre el futuro de Europa, enmarcado dentro de la XXV edición de la Asamblea del Consejo de Regiones y Municipios que se celebra en estos días en Cádiz. Este acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding. La comisaria europea ha contestado a cuestiones planteadas por 250 ciudadanos en un encuentro abierto. La alcaldesa de Cádiz ha agradecido que esa propuesta se inicie en Cádiz. Cuando empezamos a preparar este bicentenario, la conmemoración de este bicentenario, nuestro objetivo principal fue tratar de conseguir, con la ayuda de todos, que Cádiz fuera de nuevo lugar de encuentro, de reflexión y de acuerdo. Por eso, vicepresidenta, muchísimas gracias porque habernos traído a Cádiz este primer ejercicio de encuentro de los ciudadanos europeos con el Gobierno de la Unión Europea en un momento tan complicado, tan difícil y de que las decisiones que tomemos dependen nuestro futuro, es para nosotros un auténtico regalo. En el debate moderado por la presidenta de la Asociación de Periodistas de Madrid, Carmen del Riego, la responsable de Justicia, Ciudadanía y Derechos Fundamentales, ha escuchado y respondido a los ciudadanos que presencialmente o vía online reflexionaban sobre el futuro de la Unión Europea. La crisis financiera ha centrado el debate, pero también la situación de los discapacitados o de la mujer. Los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos de los 27 han sido algunos de los temas surgidos entre los europeos. Vivian Redin ha mostrado grandes dosis de optimismo en toda su respuesta y ha abogado por la Unión Sin Condiciones para la superación de esos momentos. Europa, además, es un continente de solidaridad. Todos somos como una misma familia, todos estamos en el mismo barco. Ya se ha dicho en muchas ocasiones que nadie es una isla y esto es un cierto también para los países europeos. Lo que ocurre en un país tiene repercusiones directas en lo que ocurre en otro país. Y como miembros de una familia, si vemos que alguno de los familiares va mal, los demás tenemos el deber de ayudarle. Y yo creo que el mensaje que podemos sacar hoy de la de esta reunión y de este encuentro en Cádiz es precisamente que nadie está solo. El acto ha sido precedido por una discusión organizada por la representación de la Comisión Europea en España en las redes sociales. Durante dos semanas los participantes han presentado 145 propuestas que han sido votadas, que han dado lugar a un decálogo presentado a la comisaria. Al evento de Cádiz le seguirán eventos similares en cada país miembro, con un único objetivo, acercar Europa al ciudadano y poder así satisfacer sus necesidades reales. Por cierto que entre los muchos ciudadanos que tuvieron la oportunidad de plantear representantes de colectivos preguntas a Vivian Reding, estaban dos tertulianos de este programa de Buenos días por una parte Alberto Matilla, presidente de Arca y José Andrés Santos, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de nuestra capital. Seguimos con información con esta importante cita del municipalismo y regiones a nivel europeo que tienen lugar en nuestra capital. Son los ayuntamientos y son las administraciones más cercanas que tiene el ciudadano y que también fueron protagonistas durante estos días y esta asamblea. Los ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano y las que por responsabilidad y a pesar de no tener los fondos ni las competencias, dan un paso adelante atendiendo sus necesidades. Una realidad reflejada en el arranque del debate en el primer coloquio de la 25 Asamblea de Municipios y Regiones de Europa. Poder atender a esas otras cosas que no son competencia nuestra y que representan más o menos un 25% del presupuesto que tenemos, pero que lo tenemos que poner a disposición porque los vecinos llaman a nuestra puerta y aunque no esté en la ley que tengamos que hacer esas políticas, lo hacemos por responsabilidad moral y ética. Necesitamos esa ley de competencias de forma de la administración local en España para tener esas conferencias propias, para tener esa financiación y que también podamos desarrollar nuestro ejercicio en los ámbitos que nos correspondan. El panel Innovando en 3D contó con la moderación del periodista de Euronews, Alex Taylor, en la primera sesión de trabajo tras el acto inaugural de este encuentro internacional. Sobre el escenario del Auditorio Central del Palacio de Congresos de Cádiz, el alcalde de Stuttgart y presidente de la Conferencia de Municipios y Regiones de Europa, Wolf van Schuster, con su presidente ejecutivo, Andrés Genneip, el alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, la parlamentaria de República Checa, Hanna Fisquerova, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, el presidente de la Diputación Provincial, José Loaiza, y el ministro de la Presidencia de Costa Rica, Carlos Ricardo Benavides. El coloquio resaltó cómo coinciden las necesidades de los representantes locales de toda Europa, destacando el problema de la financiación local y la obligatoriedad de mejorar la comunicación y la interrelación directamente entre los parlamentos nacionales y los municipios, también la ventaja de las asociaciones en redes locales a nivel nacional e internacional. Hay una falta de confianza entre los distintos niveles, pero también entre políticos y ciudadanos. Yo siempre he abogado por mantener reuniones regulares de los miembros del Parlamento con los alcaldes de las ciudades. Entre las conclusiones del coloquio se reflejó además la importancia de eliminar la duplicidad de competencias entre administraciones, un problema que deriva, según los participantes en el panel de debate, en una distribución menos eficaz de los recursos económicos de los que al final no disponen los ayuntamientos. Y ahí viene una importante dicotomía, porque entonces nos enfrentamos a una creciente realidad en la demanda de esos servicios por parte de la ciudadanía que los quiere, de sus representantes locales, de su ayuntamiento, un ayuntamiento que debe competir por recursos al que se le pide mucho y se le da muy poco. Vamos cada uno a sálvese quien pueda, aunque nos organicemos en asociaciones de ámbito regional o ámbito europeo o nacional. Pero quizá los alcaldes tengamos que dedicar más tiempo a buscar soluciones comunes para todos y exigir ese equilibrio y esa distribución adecuada sin complejos de los recursos del Estado. Son asuntos de los que se hablaba este miércoles en el arranque de la 25 Asamblea de Municipios y Provincias, un encuentro internacional que reúne entre el 26 y el 28 de septiembre en la capital gaditana a más de 800 alcaldes, concejales y gobernantes regionales de todos los rincones de Europa y distintos puntos de Iberoamérica. Cádiz es estos días, hoy se clausura capital del municipalismo y también de las regiones de Europa en esta asamblea que con motivo del 12 del Bicentenario se está celebrando en nuestra capital, como también comenzará el próximo miércoles, día 3, unas importantes jornadas gastronómicas organizadas por la Universidad de Cádiz. El edificio Constitución 1812 acoge del 3 al 5 de octubre las Jornadas Gastronómicas de Excelencia, con el título Una Mirada desde el Bicentenario, una actividad que se engloba dentro de las más de 600 que con motivo de la conmemoración de esta efeméride desarrolla la Universidad de Cádiz. El objetivo es doble, por un lado divulgar los campos de excelencia a los que pertenece y lidera la Universidad de Cádiz, que son el CEIA3 y el CEIMAR, como creo que ya casi todo el mundo de la provincia conoce, y por otro lado promover lo que es la gastronomía gaditana. Conferencias, talleres y degustaciones serán los protagonistas durante estos tres días en los que participarán además restaurantes de referencia de la ciudad, como el Real 210 Gastro de Puerto Real. Unos cuantos platos muy representativos de nuestra cocina, son una versión nuestra de las papas niñas, que van como si fueran unos tarros de yogur, después vamos a ofrecer unos tomatitos de foie, que parecen unos tomates que están hechos de foie, y vamos a ofrecer unas rocas de bacalao, que son tres platos que tenemos allí, bastante simbólicos, les gusta, que van en relación con la cocina divertida, con el taller de tapas, con todo lo que vamos a hacer. Además, el gastrónomo Pepe Monforte ofrecerá a los 50 afortunados que han conseguido su entrada para asistir a las distintas conferencias unas charlas sobre una nueva ciencia, la arqueotapatología, pues ¿qué hacemos? Pues hemos recuperado recetas antiguas, hemos recuperado incluso los platos, había un plato que se llamaba la flamenquera, que era el plato típico donde se ponía esta tapa, y entonces pues ahora lo que hacemos es intentar fomentar que esa tapa vuelva otra vez a los establecimientos, ahí va el tema. Unas jornadas que sin lugar a dudas contribuirán a difundir y poner en valor la riqueza gastronómica de la provincia de Cádiz. Con motivo del Día Mundial del Turismo, el Ayuntamiento de Cádiz ha programado una serie de actividades y visitas y jornadas de puertas abiertas. Programación especial del Ayuntamiento con motivo del Día Mundial del Turismo, jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y entradas a museos a precios especiales. La exposición de Costa Rica Tierra de Maravillas tiene hoy carácter gratuito. En la Casa de Iberoamérica continúa esta importante muestra que ha ampliado sus días de estancia en Cádiz por la excepcional acogida de público. Aquí seguirá hasta el día 30 de septiembre. Es una exposición compuesta por distintas obras artísticas realizadas en piedra, cerámica, jade y oro, procedentes de los fondos del Museo Nacional de Costa Rica. En esta jornada del Día del Turismo también se bonifican los precios de servicios como la Torreta Vida, la Bienal Marítima en la Casa de las Cuatro Torres y las visitas teatralizadas sobre la Constitución del XII. La Delegación de Turismo también ha organizado paseos por la Ruta Constitucional. Los Museos de las Cortes, el Lito Gráfico y el Museo de Cádiz en su Día de Puertas Abiertas han organizado varios turnos de visitas con guía. Y como ya todo el mundo pudimos comprobar en el día de ayer, porque de una u otra forma tuvimos que mojarnos la lluvia, fue la auténtica protagonista durante toda la jornada de ayer jueves y también la va a ser durante buena parte del día de hoy. Alerta naranja por lluvias en el litoral gaditano. La fuerte tormenta de esta mañana ha movilizado a los bomberos que han atendido más de 10 incidencias entre las 8 y media y las 10, la mayoría de ellas por inundación de la vía pública y para el achique de bajos de viviendas y locales. Algunas intervenciones para saneado de viviendas y fachadas. En la capital se ha producido la mayor parte de las incidencias, 14 de las 40 actuaciones de los bomberos en la provincia se han registrado en Cádiz Capital. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la intensidad de las lluvias se reduce a partir de mañana. La alerta por tormenta se rebaja a nivel amarillo. Ese es el nivel que tenemos activado de aviso por parte de la AEMED, que es alerta amarilla, que está activado desde las 6 y hasta las 12 de esta mañana por esas lluvias. Cambiamos de asunto. La expo Aliquindoy nos muestra una retrospectiva y también visión a través del fotógrafo Ángel López. Iglesias, torres y miradores desde la óptica del fotógrafo Ángel López. Abre en la sala de exposiciones del Pópulo la muestra Aliquindoy en defensa de la Pepa. Un recorrido por los baluartes y azoteas desde los que hace 200 años se vigilaba el asedio de las tropas napoleónicas a Cádiz. Colorista, fresca y llena de luz, las fotografías nos muestran la belleza de algunos de los elementos arquitectónicos más conocidos de la ciudad. Esta muestra estará abierta hasta el próximo 13 de octubre en la Sala del Pópulo y el horario de visitas es de 10 a 14 horas y de 6 a 9 de la tarde. Nos vamos ahora muy cerquita de aquí hasta San Fernando. Servilismo dicen a los grupos de la oposición en la isla de León. Estrategia de confrontación y servilismo de los grupos de la oposición a las políticas del PSOE de San Fernando. El teniente de alcalde de presidencia del consistorio isleño Daniel Nieto ha acusado a los representantes de los partidos de la oposición de mantener una postura de sumisión a todos los efectos con las políticas socialistas. Durante la presentación de las propuestas al próximo Pleno Municipal en relación a los traslados de las oficinas a las nuevas dependencias y en el caso más reciente del edil andalucista y exalcalde Manuel María de Bernardo. Que no se va a debatir sobre este asunto es bajo la forma y al ritmo que marque el tambor del Partido Socialista como si hace el Partido Ciudadanos por San Fernando y como si parece que hace el Izquierda Unida que como digo se organizan y se disuelven en ese bloque socialista de oposición única frente a un gobierno que hace las cosas, que tira para adelante y que consigue resolver problemas. Y frente a eso la confrontación, la confrontación ya organizada de la oposición que se niega a todo y que lo único que pretende es hacer ruido. Nieto también recalcó otras propuestas como la ordenanza del libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio en el municipio de San Fernando y la moción del Grupo Popular para solicitar la revisión del plan de usos del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Hay empresarios acuícolas y hay empresarios hosteleros. Lo que no hay son empresarios acuícolas y hosteleros. Esto simple y llanamente impide la posibilidad de que se pueda desarrollar un proyecto impecable desde el punto de vista medioambiental que rehabilite casas salineras y que por otro lado ponga en valor esa riqueza y esas posibilidades que casi son infinitas en el caso del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Para el próximo pleno a celebrar el viernes 28 de septiembre está previsto la toma de posición del nuevo concejal Carlos José Buseida y el cambio del portavoz en el Grupo Municipal Socialista tras la dimisión de Fernando López Gil. El San Fernando de los años 40 y 50 es lo que recoge una interesante exposición de fotografías del fotógrafo Ángel López. Rincones y espacios de San Fernando plasmados en un blanco y negro que hacen irreconocible una estructura urbana más agrícola salinera industrial. Mañana viernes se clausura la exposición fotográfica de Ángel López González, un paseo por la isla, que supone un recorrido por el San Fernando de los años 40 y 50 del siglo pasado. Una oportunidad para recordarla y para que muchos isleños que no la han vivido, que no la hemos vivido, pues la podamos contemplar. La exposición deliciosa de Ángel López, a quien yo quiero felicitar y agradecer por supuesto el trabajo que hace con este fondo documental, este fondo fotográfico que pone a disposición de la ciudad, de los isleños y de los que nos visitan. González ha llevado su obra en exposiciones en Cádiz, San Fernando y el puerto de Santa María y ha prestado su colaboración gráficamente en distintas publicaciones. Y una isla no solamente industrial, no solamente militar, sino también agrícola, con huertas, con almacenes de paja. Yo creo que es una isla que está por descubrir y que hoy en este centro, en esta exposición, tenemos la oportunidad de un aperitivo de lo que desde luego es un fondo documental, la de Ángel López, que merece la pena exponer y visitar. Este isleño pronto encarriló su pasión, ya que con 20 años entró a trabajar como ayudante en el laboratorio fotográfico de la Bazán junto a su padre Isidoro López Ruiz. Actualmente apuesta por una fotografía que combina con los trazos de lápices acrílicos. La muestra se podrá visitar en horario de mañana y tarde con acceso completamente gratuito en el centro de congresos de la Real Isla de León. Interesantes fotografías de los años 40 y 50 de la cercana ciudad de San Fernando y de la fotografía a la música. Con ella vamos a finalizar y hablándoles de este festival de Cosquín que tuvo que suspender ayer por la tarde uno de los actos previstos en la calle por mor de la lluvia y que están llenando y también adornando y acompañando a la celebración de la Asamblea de Municipios y Regiones de Europa. La cultura y el folclore argentino invaden la ciudad en una semana muy importante para Cádiz, ya que coincide con la celebración del Congreso de Municipios y Regiones de Europa. Este festival trae a la capital un amplio abanico de la cultura argentina, con la participación de un total de 11 grupos y más de 40 artistas que representarán a diferentes provincias de su país. El programa de actuaciones, que comenzó el día 23 con la celebración de una misa criolla, continuaba en el Castillo de Santa Catalina con la inauguración de la exposición a fiches de las 52 ediciones del Festival de Folclore de Cosquín y tejidos y ponchos regionales argentinos. La jornada del martes y miércoles, La Peña La Perla de Cádiz homenajeó a Cosquín, con la participación de diferentes grupos carnavalescos y flamencos. Hoy jueves las actividades se iban a trasladar a la calle, con un concierto en la plaza de la Catedral, pero finalmente con motivo de la lluvia se llevará a cabo en La Peña La Perla y será a partir de las 8 de la tarde. El sábado los participantes del festival pondrán en el broche final, con una gran gala en el Teatro Falla. Así finalizará este festival, extensión del Festival de Cosquín, que tiene lugar cada año por estas fechas en nuestra capital como aperitivo, como prolegómeno de lo que va a ser la importante cita del Festival Iberoamericano de Teatro. Así finalizamos este rápido repaso por la información 8 de la mañana, 41 minutos, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos.